¡Viva la muerte, cabrones! ¡Viva la muerte, cabrón! ¡Otra vez, otra vez! ¡Viva la muerte, cabrones! ¡Oye! 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 Es que se me ensayaron, güey. ¡Elleno lo mató, cabrón! De que el amor apesta, apesta. De que el amor apesta, apesta. ¡Oye! 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 ¡Ya! ¡Si me más puta madre! ¡Oye! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!